Bueno, vamos a hacer un programa bastante bonito, es este que tenéis aquí en pantalla. Tenemos esta especie de pin 8, que es un disco con una barra soldada, y luego tenemos aquí una cuerda que se enrolla en la polea y cae sobre este objeto. Para no confundirnos con la notación, a esto le estamos llamando P de pesa, a este D de disco y a esto B de barra. Esto tiene un radio R, esto tiene una longitud 2R, o sea que su centro de masa, el de la barra solo, pues está a distancia R de esta soldadura. Entonces nos dicen, bueno, no deberían, pero nos dicen dibujar el diagrama de cuerpo libre del sólido de la pesa, la aceleración inicial de la pesa y la velocidad de la pesa cuando pasa por la vertical. Entonces, bueno, vamos a hacer como siempre, vamos a seguir con nuestro esquema general. Como me están pidiendo, bueno, el DCL por supuesto y una aceleración, pues probablemente voy a tener que detenerme a hablar de aceleración y aceleración angular. En este problema no hay rozamiento porque no tenemos, cualquier rozamiento aquí, nunca discuto este rozamiento, esto lo vería en otro curso más avanzado. En realidad para que esto gire tiene que haber rozamiento. Y en algunos problemas, sobre todo el Tipler nos dice, para que esto ruede sin deslizar. Eso lo que significa es que hace las cosas como debe, o sea que simplemente cada arco que gira esto es un arco que está girando la cuerda. Así que, como digo, no hay rozamiento porque no tenemos un bloque deslizando sobre otro. Hablaremos de trabajo de energía, a lo mejor cantidad de movimiento, aunque en este caso lo voy a aparcar, no tiene mucho interés. Y luego tenemos ligaduras y cinemática. Aquí vamos a cargar todas las cintas porque tenemos una cuerda, y luego cinemática porque es imprescindible para relacionar traslaciones con rotaciones. Así que empezamos por el diagrama de cuerpo libre. Vamos a limpiar un poquito esto. Y empezamos por el más fácil, que es el bloque. Así que tenemos aquí esta pesa, que está habiendo una tensión, y su propio peso, la atracción de la gravedad. Y luego tenemos el sólido rígido. Lo voy a pintar en esta posición, porque me están viendo la aceleración en este instante. Y aquí tendremos la misma tensión que aquí he pintado. Aquí será igual en sentido contrario. Luego tenemos el peso de la parte central, es decir, el peso del disco en su centro de masas. El peso de la barra en su centro de masas. Y luego habrá una reacción. Esta reacción tiene que encargarse de que este punto siempre esté aquí. Cuando esto empiece a rotar, va a haber una aceleración centrípeta, digamos, hacia allá. Y esa va a causar la reacción, porque es la única que puede tener esa componente. Y luego además evitamos que esto caiga. O sea que en general, no en esta posición, pero en general, uno esperaría tener una fuerza de reacción que sea más o menos así. Yo creo que esto no hay que intuirlo y tampoco va a afectar para nada en el problema. Pero bueno, ahí está. Bien, ya tenemos el DCL. Ahora, como nos piden una aceleración, pues escribimos la ley de Newton. Entonces tenemos para este objeto, tenemos, suponiendo que esto baja, que es lo que tiene que pasar. De hecho, nos lo dicen en el apartado C, pero bueno, esto al principio va a tirar hacia abajo y eso sube. Así que la masa de la pesa por G menos la tensión de la cuerda es la masa de la pesa por la aceleración de la pesa. De este podemos hacer el diagrama del cuerpo libre, pero bueno, como digo, como no nos interesa la reacción o nos la piden, solo voy a hacer la parte de traslación. Esto claramente es un problema de eje fijo. Porque si yo hago dos fotogramas, este inicial y luego un fotograma cuando está empezado a subir, una cosa así, bueno, pues existe un punto, que es este del centro, respecto al cual, o mejor dicho, que no se mueve en todo el problema en esos dos fotogramas. Así que como se trata de eje fijo, voy a calcular los torques y el momento de inercia respecto a ese eje fijo. Así que nos dice, bueno, torque con respecto a este punto, pues será esta fuerza por esta distancia. Y ahora, ¿qué sentido le doy? ¿Positivo o negativo? Pues como esta cuerda baja, esto va a rotar en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Por tanto, todos los torques que creen una rotación en ese sentido son positivos. La tensión, veis que, si yo sujeto por aquí y tiro de esta cuerda, pues esto gira en sentido antihorario, así que esto es más. Este peso no hace ningún torque respecto a este punto y la reacción tampoco, pero este otro sí. Y si os fijáis, si yo agarro del centro y tiro con esta masa, pues esta masa tendería a hacerlo girar en ese sentido. Así que esto va a crear torque negativo, la magnitud de la fuerza, por la distancia al eje, por el seno del ángulo que forma, pero bueno, veis que esto es perpendicular igual que esto. Y esto será el momento de inercia con respecto al centro, al eje fijo, por la aceleración angular. Bien, si contamos ecuaciones incógnitas, pues tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas y solo dos ecuaciones. Como siempre, si necesitamos más ecuaciones que nos relacionen a aceleraciones, podríamos acudir a la energía, pero fijaos que la energía nos va a introducir energía cinética, y eso significa conocer velocidades y velocidades angulares, pero de momento solo me piden aceleraciones, la cantidad de movimiento no se va a conservar, porque por culpa de esta reacción externa vamos a tener fuerzas en los dos ejes, así que me fijo en la ligadura y en la cinemática. Limpiamos un poquito esto, y fijaos, tenemos que este punto y este punto están ligados por la cuerda, así que si llamo este punto A y esto es la pesa, bueno, pues por culpa de la cuerda sabemos que la velocidad del punto A es igual a la velocidad de la pesa. Vale, esto no nos interesa porque no nos interesan las velocidades, pero también se cumple que la aceleración tangencial en el punto A va a ser igual a la aceleración de la pesa, y esto ya es interesante porque como esto es un eje fijo, la aceleración tangencial simplemente va a ser esta aceleración angular, alfa, por la distancia del eje de giro. Así que tenemos una ecuación que nos vincula la aceleración lineal de la pesa con alfa, y ya tenemos nuestras tres ecuaciones con tres incógnitas, así que ya podemos resolver. Pasamos a limpio este sistema, y tendremos masa de la pesa por G menos tensión, igual a masa de la pesa por la aceleración de la pesa, voy a eliminar una R de esta ecuación, la voy a pasar allí dividiendo, entonces tendremos tensión menos masa de la barra por G, igual a momento de inercia respecto al eje fijo partido por R, por alfa, y de la otra ecuación voy a despejar alfa, alfa igual a la aceleración de la pesa partido por R. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo más cómodo, y lo repetiré en todos los vídeos, es normalmente coger las ecuaciones que vienen de la cinemática, de las ligaduras, y sustituirlas en las ecuaciones de la dinámica. Si hacemos esto, pues nos queda MPG menos la tensión igual a MP por AP, tensión menos masa de la barra por G, igual a I sub 0 partido por R, por alfa, que es AD la pesa partido por R. Y ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Y de nuevo, como hacíamos en los problemas de movimiento, o sea, de traslación, si yo sumo estas ecuaciones, elimino las fuerzas internas, en este caso la tensión, y me queda una ecuación bastante limpia, que me dice masa de la pesa menos masa de la barra por G, igual a masa de la pesa más momento de inercia partido por R cuadrado, aceleración de la pesa. Y con esto ya podemos despejar la aceleración de la pesa, y nos quedará masa de la pesa menos masa de la barra por G, partido por masa de la pesa más I sub 0 partido por R cuadrado. Lo cual tiene bastante sentido, ¿vale? Porque, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice, lo que se traslada a la pesa es un balance entre el interés que tiene, eh, perdón, aquí me falta un 2, me he comido aquí. Un 2 aquí, un 2 aquí y un 2 aquí. El interés que tiene la pesa por hacer un torque hacia abajo, con el interés de la barra por hacer un torque en sentido contrario, ¿vale? Y eso partido por la masa que estamos arrastrando de manera efectiva. Esto es el momento de inercia partido por R cuadrado, es como la masa efectiva del sólido rígido, y esto es la masa de la pesa. O sea que, bueno, perdonadme por este 2, eh, es que el resultado sale bastante limpio. Muy bien, vamos con el apartado C. Ahora lo que nos están pidiendo es calcular la velocidad de la pesa cuando pasa por la vertical. Así que, bueno, nos olvidamos del momento de las aceleraciones, borramos y hacemos un nuevo plan. Bueno, pues como decía, nos están pidiendo una velocidad, ¿vale? En la vida, la velocidad aparece, pues, en la energía cinética, en la cantidad de movimiento y en la propia cinemática, ¿vale? Así que, bueno, voy a intentar relacionar la energía cinética con otras cosas. Fijaos que para eso tengo que calcular los trabajos de las fuerzas y para eso necesito mi diagrama del cuerpo libre. Ahora lo voy a dibujar en un punto genérico, ¿vale? Porque cuando calculamos trabajos no nos vale contener en un punto, sino que tiene que ser en cualquier punto. Así que tenemos, bueno, por un lado la tensión de la cuerda, por otro lado teníamos el peso del disco, por otro lado el peso de la barra y luego teníamos eso que llamamos la reacción en el eje, ¿vale? Que tendrá esa pinta. Y ahora sobre el bloque, pues tenemos la misma tensión, pero en sentido contrario, ¿no? O sea, tirando hacia arriba, mejor dicho. Y el peso de la pesa, que será masa de la pesa por G. Así que nos hacemos aquí una pequeña clasificación rápida. Conservativa, no conservativa, interna y externa. Interna son las que aparecen en dos DCLs, en este caso solo la tensión. Conservativas tenemos el peso, o los pesos, mejor dicho. Y luego tenemos la reacción en el eje. ¿Vale? Los pesos son verticales, la reacción en el eje, pues puede tener cualquier dirección, ¿vale? Así que no se conserva la cantidad de movimiento. Y ahora cuando calculamos trabajo de energía, pues tenemos trabajo de las fuerzas externas no conservativas es igual al trabajo de la reacción. Como la reacción está aplicada en un punto que no se mueve, pues no hace trabajo. Y trabajo de las fuerzas internas no conservativas es el trabajo de la tensión, que como es interna y es inextensible, pues tampoco hace trabajo neto. Así que se conserva la energía mecánica y por tanto la energía inicial es igual a la energía final. Entonces definimos una referencia gravitatoria inicial para cada uno y vamos a medir las energías potenciales de cada uno respecto a ese punto. Entonces tenemos energía inicial, va a ser la energía potencial inicial de este, que como hemos elegido esa referencia es cero, la de este es cero, parten del reposo, así que no hay energía inicial, cero julios. Energía final, pues tendremos, este habrá descendido una cierta distancia de, el pinocho este, cuando está aquí arriba, vamos a borrar esto para confundirnos, cuando está aquí arriba, el centro de masa del disco no ha cambiado, sigue estando a ras de suelo, pero el de la barra sí. Como esto eran 2R, pues habremos perdido, por un lado, la pesa ha perdido una energía potencial menos MPGD y por otro lado la barra ha ganado masa de la barra por G por la altura que ha alcanzado. Además, la pesa se está moviendo con una cierta velocidad que no conocemos y como esto es eje fijo, pues esta habrá una energía cinética de rotación que será el momento de inercia respecto al eje de rotación por la velocidad angular del sólido al cuadrado. Así que ya tenemos una ecuación que nos vincula a esas propiedades. Vamos a reescribir el limpio, tendremos cero igual a masa de la pesa por G por D más masa de la barra por G por 2R más un medio de la masa de la pesa por la velocidad de la pesa al cuadrado más un medio de I sub cero por omega al cuadrado. Bien, aquí está nuestra incógnita, la que nos pide el enunciado, pero tenemos dos incógnitas más, que es la velocidad angular y la distancia que ha descendido ese bloque. Así que necesitamos más ecuaciones, de la cantidad de movimiento no sacamos nada, pero tenemos una ligadura. Y recordemos, cuando tenemos una ligadura, vamos a dibujarlo de nuevo, este punto y este punto comparten dos cosas, esto le llamamos A y esto la pesa, comparten la aceleración tangencial, que eso ya lo hemos usado, y ahora también comparten el módulo de la velocidad. Por otro lado, como esto es un eje fijo, es el centro de rotación, instantáneo y no instantáneo, el centro de rotación, pues entonces la velocidad del punto A será simplemente omega por la distancia al centro de rotación. Así que ya tenemos una nueva ecuación que nos vincula la velocidad de la pesa con la velocidad angular del sólido. Así que ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, nos falta una más. Y ahora tenemos que relacionar esta distancia que ha descendido la pesa con las propiedades del sólido. Entonces, fijaos, esto no deja de ser una cuerda, así que si esto ha bajado una distancia D, eso significa que esto ha recorrido esa misma distancia D. Pero fijaos que nosotros sabemos que este punto empezó aquí y ha acabado aquí arriba. Por tanto, el arco que ha recorrido la barra va a ser pi medios, que es 90 grados, multiplicado por R. Y toda esta cuerda se ha convertido en lo que ha bajado la barra. Así que ya tenemos nuestra relación. Ya tenemos nuestra relación. Y es que la distancia que ha descendido la pesa será el arco recorrido, por tanto, el ángulo recorrido, por el radio de giro. Y ya está. Alguno puede estar dudando ¿por qué mides desde aquí? ¿Por qué mides desde aquí y no el centro de masa como hemos hecho para potenciar? Porque lo que me importa es la ligadura de la cuerda. La cuerda pasa por aquí. Luego lo que me importa es esta distancia y no esta distancia. Bueno, en definitiva, ya tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Sustituimos y tendremos, vamos a pasarlo a limpio, cero igual a masa de la pesa por G por D, que vale pi medios de R, más masa de la barra por G por 2R, más un medio de la masa de la pesa por la velocidad de la pesa al cuadrado, más un medio del momento de inercia con respecto al eje fijo, por omega, que como omega es velocidad de la pesa partido por R, pues nos queda velocidad de la pesa cuadrado partido por R cuadrado. Ya tenemos una ecuación con una incógnita. Despejamos y nos queda la velocidad de la pesa ser igual a la raíz cuadrada de masa de la pesa por G por pi medios de R menos masa de la barra por G por 2R partido por partido por un medio de masa de la pesa más un medio de momento de inercia partido por R cuadrado. Y ya está. Problema resuelto. De nuevo, tiene bastante sentido. Como casos límite, si queréis, cuanto más pesa la pesa, pues más rápido va a caer. ¿De acuerdo? Cuanto menos pesa, si queréis, la barra, pues también más rápido va a caer. Y cuanto más momento de inercia arrastro, pues más despacio va a caer, evidentemente. Así que, bueno, problema resuelto. Si metéis los números, pues tenéis la siguiente solución. Tendremos el primer apartado, el apartado B, la aceleración de la pesa es 2 metros por segundo al cuadrado. Y de este segundo apartado, la velocidad de la pesa, la velocidad de la pesa igual a 4,4 metros por segundo. Como veis, un problema completito donde hay que hacer lo más importante de esta asignatura. Hacerse un plan, intentar ver por dónde lo atacamos y una vez que tengamos ese plan, pues seguir una serie de pasos cada vez que nos atasquemos. No hace falta que los hagamos, pero cada vez que nos atasquemos para intentar conseguir información. Y ya está. Problema resuelto.